Sí, 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 gracias a Dios, ahí me dio la oportunidad el entrenador de cumplir los minutos de menores y pues tratamos de hacerlo de la mejor forma. No se pudo sacar la victoria, pero bueno, me siento satisfecho con el comportamiento del equipo y con lo que pude aportar. No, pues muy feliz, estaba muy feliz toda la semana, trabajando a tope para llegar bien en esa oportunidad que se me presentaba y pues creo que me voy satisfecho, satisfecho con mi actuar que tuve en ese partido. No, 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 pues es una competencia ahí, una competencia deportiva que nos sirve a los tres, ahí estar de buena forma a los tres para que el entrenador tenga tres opciones buenas para estar ahí de titular. Sí, claro, me siento tranquilo, ahí mis compañeros también son muy buenos compañeros ahí dentro de la cancha, me apoyaron en todo ahí en lo que era mi debut y bueno, sí, si no se llega a dar otra oportunidad para mí, estoy tranquilo, seguiré trabajando para demostrarle al profesor ahí que tiene tres buenos porteros. No, nada, ahí mucho apoyo, los dos me dijeron que estuviera tranquilo, que pues era lo que yo quería debutar y pues que no tenía que tener nada de nervio para ir a ese debut que yo tenía cualidades para demostrar y bueno, pues ahí me apoyaron en todo momento.